Hace poco estuve en la casa de un amigo que muchos de ustedes conocen Y quien no lo conozca es porque básicamente no se mete en Youtube Y tuve mi poder gracias al poder haber estado ahí Algo que me pertenece, algo que siento que es mío Pero como que se lo estoy prestando a él Pero en realidad lo compró él, no sé cómo explicarle El tema para el que nos trae hoy es que hace mucho que no salgo a cancha En busca de la mejor media de FUTRAFT Actualmente la valoración de 186, 187 Suele serla como el récord considerado que tanto nos gusta decir a los Youtubers Y voy a salir a cancha a buscarlo Porque hay cartas de Champions, hay cartas de Champions dinámicas Hay un montón de Yves y hay íconos Aparentemente, no sé si ustedes lo vieron en algún draft Porque cuesta un huevo que salga ¿Qué les parece si comenzamos con el claro objetivo de conseguir cartas de Champions? La mayor cantidad que podamos y obviamente alcanzar y marcar el récord ¡Vamos a salir a cancha! ¿Saben que voy a ir por acá, no? Voy a ir por acá, el 4-4-2 clásico con doble MCD Es verdad, pero me tengo fe ¿Por qué no me mandan al cuadrado, el cuadrado del Champions? ¿Me podés explicar por qué? Media 91 no se le dice nunca que no un media 91 A ver Francés clave, siempre ¡Ay, ay, 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 chicos! ¡Ay, ay, 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 ay! Cristiano Ronaldo, One to Watch Venimos, pero perfecto con el tema media Y a ver acá Jugadores de Champions, el récord de 186 Lo queremos, es verdad Pero también queremos jugadores de Champions Y venimos, por un lado perfecto el Premier Y por el otro, muy bien En Liga Serie A A ver acá Se dan cuenta que es inevitable Pero cuando me pongo contento Siempre me garchan Lo elijo Me sirve Lateral izquierdo ¿Eh? Francesito Podría servir No está mal A ver cómo completamos acá Premier Yo creo que Yo creo sinceramente Que está muy bien ¿Cómo venimos, eh? Faltaría un vínculo ahí Ronaldo con el mediocampista izquierdo Que no lo tenemos de momento Hay que empezar a meter links verdes Y todavía no lo tenemos Francesito Acá Me sirve muchísimo Saco Por acá Y metimos ahí Doble link verde Aspectos a mejorar Miles Principalmente el plata Es horrible que tenemos allá Pero se puede Carta de Champions No va a venir ninguno Saben que me la voy a jugar Por insignia Medio 88 Chicos Subimos media Subimos de 85 86 Y bajamos solamente Uno de química Cuanto a media Estamos bien Ojo 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 Lo voy a elegir a Felipe Anderson Para ponerlo de md Nada más que por eso Para jugármela Por la Premier de ese lado Más 4 Y sube 87 Ojo chicos No hay jugador de Champions Ya va a venir alguno Tengamos fe En cuanto a media Venimos muy bien Tripier 82 Y la química Se va al carajo Más 8 87 89 De química Ojo Ojo Con el récord de footdraft Un 187 Sería bomba A ver Tiro de Premier Perfecto Encima francés Boludo Terrible como venimos Oito Lloris Que lo usé Y quiero decir algo al respecto Ojo con este arquero Que tapa menos que una tabla De verdad te lo digo Necesitamos una bomba Esport Lo sabés Lo sabés Dejá de hacerte el pilluelo El jugador de Champions Se necesita la presencia Del jugador De Champions Ya va a venir A ver Me gusta Ahí está Ahí está Ahí está Para casa Para casa Terminar con un 186 Es clave Me la voy a jugar Por llevar al 186 No voy a elegir No voy a elegir Un anango Que es una carta Del carajo Para quienes lo hayan probado Me acabo de dar cuenta O sea Imagínense Lo boludo que soy Que todavía estamos muy lejos De un tema tímido O sea Que todo esto que estás haciendo Es realmente Río Teníamos El récord Si hubiese elegido A Nango Teníamos Los puntos de química Están los 2 en 6 Si hubiese ido Más para arriba Teníamos El 186 Re caliente Vamos con el que sigue Lamentables Salvo esta Que es como la La menos peor Espero arrancar Con una buena elección De capitanes 186 Objetivo Número 1 Pero el objetivo real Era encontrar Un cuadradito De champion ¿Por qué? Porque un Ronaldo de CM Vendría al pelo Y tendríamos Química Furiosa Salvo el tiro La verdad que después Es una carta muy linda Pareciera que con ese tiro Y con ese pie débil La sopla la pelota A ver Doble MC 186 Objetivo del FUTRAF Franceses Y españoles Son como los jugadores De mejor forma De vincular Segundo MC Te lo pido Por favor Y Sport Buena elección Queremos el segundo jugador De champion Que no vino Podríamos meter ahí Un poquito de química Pero vamos a elegir A Saulito De 85 Y español A ver acá Extremo izquierdo Una verga Pero real Borini por acá A ver el extremo derecho Por favor Mandame algo rico De verdad Y Sport Podría andarse bien ¿No? ¿Por qué? Porque lo pongo a Pondovia A ese lado Me sirve Lo voy a elegir Lo voy a elegir A Emba Emba para acá Vamos a meter Este por acá Y este Por este Más 6 de química Y estamos bien A ver el DC Te lo pido Por favor Y Sport A ver Bueno Podría haber sido Bastante peor A ver A ver MI Del MI depende Que encarar la defensa Con otra energía Bien Yo creo que Vitolito Link verde Es clave Vamos con Vitolito Vamos a jugar un poco De química Porque necesito Compensar esos Todos esos links Rojos que tenemos En el medio Defensa Italiano O Liga Santander Veremos como nos va A ver Bueno A ver A ver Acá Queremos 186 Para arriba Bien Podría haber sido Peor Un Barane Sería clave Segunda Cartita de Champions Obviamente La voy a elegir La de Piqué Piqué Una carta Que hace poco Vi por primera vez Jugar a Piqué En el blog De Barcelona Real Madrid Y me encantó Era uno de esos jugadores Salseritos de Twitter Que uno quería conocer 82 83 La media Mala La química Va queriendo A ver el arco Clave meter un bombazo acá Que aparentemente No va a venir La reserva Es clave Ya tenemos dos Tercer jugador De Champions A ver Acá por favor Venimos muy bien Con la media Pero que hermosa Carta Por favor El diseño de esta carta Me vuelve loco De verdad Chicos Pero Pero que está pasando Con las cartas de Champions Por favor Bajamos química Pero Bajamos química Pero tenemos Al Kun y Sterling Arriba hermano Jiménez me tiene que levantar La química Chicos Me la tiene que levantar Bueno Sumamos más 3 Sumamos más 3 Vamos a seguir buscando 85 No 24 Estamos bien El récord es de 186 Aparentemente Y lo quiero voltear No media 90 Me encanta Me encanta Me encanta esta media 90 A ver A ver A ver Te lo pido Por favor Bien Tengo que elegir acá Media 84 A Maguire Es el que más tiene Si es el que más tiene Lamentablemente Es el que más tiene Un 79 85 94 A ver Tirame una bomba Por favor Tirame una bomba Hermoso 89 lo tengo que elegir Español Lo tengo que elegir Chicos Sonaldo Me sirve Busqued Perdoname Si estás viendo el video Pero esto No es lo que necesitaba Necesitaba algo así Se puede mejorar 4 con el técnico Y tenemos 85 Y todavía tenemos 3 cartas más Para poder mejorar Todo el quilombo Que tenemos Uno más de química Y un técnico de Premier Se podría A ver A ver A ver Eh Premio De español Herrerita No es un 97 Cuadradito 4 jugadores de Champions Y 85 Te lo pido Por favor A ver Francés Ede Lo tengo que elegir Lo tengo que elegir Por este Si Y este Más uno 185 A uno Del récord Y encima Tenemos tres en cancha De la Champions Y uno en el banco Mi 186 Es a ver Elijo por media Lucas Vásquez Este acá Y este de 81 Lo limpio Por este de 82 No me va a subir ¿No? No me sube Y vamos a tener Un terrible Y muy Buen Footdraft Con Agüerito Sterling Cuadrado Noiet Y demás He conseguido lo que quería Jugadores de Champions Del carajo Terrible equipo Y híbrido Me armé Con esta liga Santander De franceses Y Premier League Que me vuelvo Loco Amigos Ya saben Romper el botón De like Suscribirse Me encantaría Que quien no esté Suscrito al canal Me dé la oportunidad Y quien no me siga En Twitch Que me siga Que en la primer línea Se pueden sumar al Twitch Donde hago directos Muy seguido Durante la semana Nos vemos Like suscribirse Mínimo 15 mil likes Ustedes pueden No sean vagos